Hola, soy una amiga más para ustedes, soy peruana, soy de Perú, soy del departamento de Ucayali, Pucallpa, y quería yo compartir la historia, el cuento o leyenda que se llama allá en Perú. Quiero compartir el cuento del Chuyachaki hacia ustedes, que se trata del Chuyachaki. Esta historia del Chuyachaki es un demonio, es un demonio burlón de los hombres, burlón que se hace parecer a la familia más allegada, para que te pueda robar, también roba a los pequeños, a los niños, ahí en la selva. Y para esto, para conocerle a este Chuyachaki, un lado de pies tiene la forma de un bebé, y el otro lado siempre, este demonio esconde uno al otro lado de pies, pero cuando se te parece a la persona, cuando te quiere robar, se parece, puede parecer a tu tío, puede parecer a tu primo o a tu hermano, que es idéntico, te hace parecer. Y yo te quisiera compartir esta historia con el llamado de este joven, hijo, se llama Nicolás, él un día salió de su casa y bebió, bebió mucho. Y cuando él estaba regresando a su casa, ya, se encontró con este demonio, bien parecido a su papá, y le dijo a este demonio, le dijo, hijo, que haces acá, vamos regresando a la chacra, lo dijo. Y entonces esto, el chico dice, miro, ya, si papá, entonces le persiguió, le persiguió, y ese demonio para que te lleve, te robe, hace parecer un camino, una calle bien ancha, hasta donde te das cuenta que empieza a recortarse el camino de donde tú estás siguiéndola a esa persona, y esta persona te dice, hasta aquí nomás te acompaño. Y se desaparece, bum, se desaparece, te hace perder en una montaña donde no hay nada, es un monte, un monte pues donde no hay nada, donde te pierdes. Y bueno, este joven se perdió así, siguiéndole a este demonio, y nunca más regresó a su casa. La familia muy angustiada lo buscaba, todo, durante cuatro días lo buscó, lo buscó por el bosque, que es la selva. Entonces, solamente le encontraron el cuerpo, y el joven ya nunca más regresó. Y así este demonio te roba tu alma, tu espíritu, nunca más regresas. Y para esto, ahí en la selva, los niños, por ejemplo, andan con su crucifijo, porque ese demonio aparece nomás y un de repente, más que todos los niños les roban, y siempre utilizan ese crucifijo para la protección de ellos, ¿no? Hay un lugar, un departamento que se llama San Martín, San Martín, ahí es su guarida, a unos kilómetros de San Martín, es una, tienes tu guarida, o llamado casa de esos choyachakis, que allá existe. Y tantas cosas más que hay para contar, tantas historias más. Y, por ejemplo, contar de la historia de la ronamula, la historia de otros, ¿no? del Tunche también, eso es, este, son leyendas, historias de lo que pasó en la selva, ¿no? En Perú. Y, más que todo, quería compartir con ustedes esta, esta, esta historia, esta leyenda. Y espero que les guste, acá las amigas. Y, bueno, agradecer mucho a ustedes, amigas, amigos, y espero que les guste. Muchísimas gracias por compartir esta historia. En cualquier momento, compartir otras, otras historias más. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.